En realidad el odio no deja de ser una forma de apego invertido. William Faulkner, que es un maravilloso novelista, tiene una novela que se llama Las palmeras salvajes y la última frase de Las palmeras salvajes es Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Claude Steiner, que fue discípulo de Erich Verne, que a la vez fue discípulo de Freud, explicó muy bien este mecanismo que da lugar a este enunciado a través de una teoría muy interesante que él llamó la economía de caricias. Cuya exposición llevará tres minutos como máximo, pero creo que vale mucho la pena porque la pregunta es muy cabal y muy importante. Steiner constató, fíjate que es evidente que un ser humano para sobrevivir necesita oxígeno, luz, solar, alimento y agua. Pero Steiner constató que también para la sana supervivencia necesitaba caricias. Incluso accedió a experimentos que se habían hecho en la Alemania nazi en la que se tomaban a bebés de familias judías y se hacía un experimento que consistía en a unos se los daba a cuidadoras del régimen con la consigna de que los trataran como si fueran niños propios. Esos niños no solo eran aseados y alimentados, eran sonreídos, eran acariciados, eran cantados. Y esas niñas y niños crecían bien. El otro grupo recibió la consigna siguiente. Estos niños, dadles de comer bien, aseadles bien, pero evitad al máximo el contacto visual y la palabra. Esos niños enfermaban y se dejaban morir siendo bebés. En la práctica psicoterapéutica, Steiner constató que muchas de sus pacientes, mujeres y hombres, no importaba el género, entraban en lo que se viene a llamar juegos psicológicos. Por ejemplo, el adolescente que se revela muchas veces no lo hace porque le apetezca revelarse. Que en parte tiene que hacerlo para separarse y matar al padre y a la madre simbólicamente para construir su propia identidad. Pero muchas veces cuando lo hacen al límite es porque en el fondo que acaba recibiendo ese adolescente en un contexto donde la persona, el padre y la madre, no ha recibido una cierta educación emocional y social, recibe gritos y eventualmente una bofetada. Podríamos decir que entonces ese adolescente o adolescente está reclamando a gritos una mirada y una caricia. Pero como no sabe cómo obtenerla de manera normal, lo que hace es provocar. Hay muchas relaciones en las que entre el dolor y la nada se prefiere el dolor. Porque como yo no sé cómo obtener caricias positivas, y cuidado, la caricia, Steiner la escribe como stroke. En inglés stroke se traduciría como signo de reconocimiento. Es decir, no me refiero, no nos referimos solo a la caricia física. Una caricia es una mirada. Una caricia es una sonrisa. Una caricia es un papel con un texto cariñoso. Una caricia es cualquier transacción comunicativa que significa al otro que eres consciente de su presencia y lo reconoces. Cuando no... Te pondré una analogía. Imagínate que vamos en un avión, una avioneta y caemos en medio del desierto. Caes. Eres piloto, caes. Tienes una cantimplora. Sales. No tienes brújula y empiezas a deambular. Se te acaba el agua de la cantimplora. Sigues andando otro día más. Estás sedienta. Y a lo lejos ves un oasis. Real. Te acercas. Hay agua, pero mala suerte. Hay un camello que se está descomponiendo en estado de putrefacción en ese agua. Tú sabes que estás a las últimas y con un destino incierto. ¿Beberías o no beberías? Yo haciendo la encuesta y quien se lo piensa, pero al límite todos beberíamos. Prefiero agua putrefacta que no agua. Es lo mismo. Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Por lo tanto, muchas veces, como mecanismos adaptativos, los conflictos interpersonales no surgen porque hay un objeto verdadero de discusión, sino porque es una forma muy abundante de obtener caricias negativas cuando no sé cómo puedo hacer para obtener caricias positivas. Por eso lo contrario del amor no es el odio. Es la indiferencia. Gracias. Gracias. Ve